Porque mi cuba está de fiesta y conectada en modo verano Este año vamos al cine en modo verano 2024 Diversas propuestas cinematográficas en las 155 salas del país Propuestas especiales para los niños Un homenaje a Mario Rivas y el 20 aniversario de Fernanda También tendremos estrenos nacionales muy importantes e internacionales Aquí tengo en mi mano la pancarta que por este código QR Usted puede acceder a la APK y CAI Realidad Aumentada Donde puede ver todos estos carteles y tenerlos en su móvil Y también la programación Usted también conocerá sobre la campaña Vamos al Cine en este año Porque haremos diversas actividades no solo en el cine Sino también en las diversas comunidades Este año la invitación está hecha Vamos al cine en modo verano Porque mi cuba está de fiesta y conectada en modo verano